Gracias por ver el video. ¿Cómo fue el 68 japonés? Aquí en México, por ejemplo, es conocida una película estudiantil que fue El Grito, realizado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos aquí en México. Todos los estudiantes en ese momento se juntaron para realizar la película. Era, creo que, uno de los más importantes movimientos sociales del siglo XX mexicano, que se filmó a través de ese periodo y fue casi editada clandestinamente. Quisiera preguntarle sobre eso, ¿cómo fue su percepción del 68 japonés? Y acerca, sobre todo, ¿qué es? Y otra pregunta sería sobre su problemática de viaje. ¿Es verdad que no puede venir a otras partes del mundo? ¿El gobierno japonés le impide venir aquí a México y a otras partes? No solamente tenía esa duda. Muchas gracias. Sí, es una pregunta difícil. A ver si la puedo responder, pero voy a dar mi opinión sincera. Si está esa película de El Grito, me gustaría verla. Hace unos momentos hablé de esas películas que he hecho a lo largo del tiempo. Y bueno, lo que para mí es lo más importante, que es este activismo de la revolución. No, siempre he vivido una vida en la que no se me ha reconocido. Pero bueno, lo que podría decir al respecto, es que si yo me sigo moviendo, trabajando, aunque sea criticado, eso es obvio. Yo lo considero como algo obvio. Y la crítica, las personas que hacen la crítica. Y bueno, más bien tomar las críticas de una forma también como importante de las personas que lo hacen. Y yo también pienso hablar como de la diferencia de las situaciones del 68 y de ahora. Qué hay de diferencia y qué es lo que sigue igual. En el 68, las empresas multinacionales o los sistemas multinacionales todavía no están tan bien construidas. Entonces, cada país tenía sus formas de hacer las cosas muy particulares. Entonces, yo pienso que tal vez era, bueno, tal vez no puedo decirlo como fácil, pero era más fácil hacer una revolución. Si hubiera una revolución mexicana, pues una revolución de México. Si hubiera una revolución de Japón, una revolución de Japón. Pero ahora, como los diferentes países al mismo tiempo están viviendo la globalización. Entonces, el mundo se ha vuelto como uno solo. Y hay que pensarlo así. Y si lo pensamos así, hacer una globalización propia. Tenemos que construir nuestra propia globalización para tratar de combatir. Hacer una revolución real. Y por eso, sí, obviamente es importante las acciones diarias y cotidianas. Pero yo, por ejemplo, no solo hablar o tratar sobre Japón y de Tokio, sino hablar sobre México. Por ejemplo, que se está realizando la misma batalla tanto en México como en Japón. Y esa es nuestra globalización, es lo que yo pienso al respecto. Y bueno, tomando eso como tema, ¿por qué no me sacan un pasaporte para mí, para viajar? Pues dicen, como mencioné hace rato, que existe la probabilidad de que yo manche el nombre. Y tienen una forma de pensar muy trunca, muy corta. Entonces, yo pienso que no hay ningún problema con que yo salga. Entonces, ahora, si nosotros queremos realmente pelear, digamos, de alguna forma. Bueno, yo estoy aquí en Japón. Pero las personas que estamos en Japón, con los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que estamos viviendo, e ir cambiando el entorno. Y aunque sea, bueno, el lugar de cada quien, cada quien cambiando su entorno. Pero si pensamos que cada quien en su lugar, en su posición, está tratando de hacer algo al respecto. Entonces, esto me ayuda a pensar que es algo que, que este movimiento es un movimiento que tenemos todos. Entonces, puedo pensar que si hablo de las películas, y que las películas hablan mucho de los problemas del pasado. Y obviamente ver este tipo de películas y aprender del pasado. Pero también pensar otra vez, ¿qué podemos hacer actualmente para cambiar nuestro entorno? Bueno, es una respuesta un poco larga, ¿no? Pero, bueno, estoy tratando de ser como muy honesto. En 1968, y actualmente también, pienso que no ha cambiado en esencia. Si es que ha cambiado algo, nada más lo externo, la imagen. Pero, tenemos que, justamente por esa diferencia, también hacer un nuevo activismo que responda a eso. Si, nunca podemos hacer un nuevo activismo que forgiveness, incluso si es como muy honesto. ¡No!